Hola chicos como están yo soy Kona y hoy vamos a hacer lo que es el evento de los engranajes que se llama Meccano Puzzle de emoción perpetua y pues bueno chicos intenten comenzar denle like, suscríbanse y compartanlo que comenzamos con el video y pues bueno aquí no me harán secuenciar lo que es la animación porque al parecer no me estaba jalando el audio pero de igual manera les voy a ir explicando simplemente lo que es el paso a paso simplemente hablamos aquí con lo que es el personaje que está en Monster que se llama Félix y pasamos al nivel 1 y simplemente acomodamos los engranajes como tienen que ir acorde y pues bueno chicos esto pone partes, espero que el video les haya servido y nos vemos en un próximo video, adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!